Eres muy diferente a todas las mujeres con las que crecí. Ay, qué guapo. Mamá, ella es Rachel Chu. Y me miró como si yo no valiera nada. Mi familia ha sido toda mi vida. Tú jamás serás suficiente. Me siento una villana en una telenovela. No me voy. Es una guerrera. Creo que me estoy enamorando otra vez de ti. Guau, es como galán de novela. Locamente Millonarios. Próximamente solo en cines. ¡Gracias!